Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña con cuello halter como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermaydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Luego teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a ir colocando los patrones de la siguiente forma. Colocamos la espalda con suficiente margen de costura por todo su contorno para luego recortar. El delantero lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos alfilereando los patrones a la tela. Vamos ahora a colocar el cuello de la espalda, el escote de la espalda con suficiente margen de costura por todo el contorno. Y el escote delantero lo vamos a hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a dejar todos los patrones bien alfilereados a la tela doblada y recortamos a un centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Acordaros de hacer las marquitas de la solapa de la espalda con piquetitos y también acordaros de realizar piquetes centrales tanto en la parte del cuerpo del vestido como en el escote o en el cuello superior del mismo. Haremos piquetes en el centro para luego montar el vestido perfecto. También vamos a piquetear las marcas que os he dejado tanto en el escote delantero como de la espalda que van a delimitar la unión del cuerpo. Y con los restos de tela vamos a cortar una serie de bies para la terminación de la sisa. Lo que hacemos es recortar estos bies que son simplemente unas tiras de unos 2 o 3 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela. Cortamos varios porque tenemos como varios trocitos de sisa tanto en el delantero como en las espaldas. El forro solo se lo vamos a poner en el cuello por eso vamos a cortar piezas exactamente iguales a las que ya tenemos cortadas pero en la tela de forro. Para ello colocamos un trocito de forro doblado con el derecho siempre hacia adentro. Vamos a colocar esas piezas del cuello tanto de la espalda como del delantero y recortaremos piezas exactamente iguales. De hecho le vamos a hacer también las mismas marcas que teníamos o que le habíamos hecho a las piezas de la tela exterior. Es decir esas marquitas que van en la parte de abajo que son las que delimitan por donde vamos a colocar el cuerpo y las marquitas también de la solapa. Y el delantero para recortar una pieza exactamente igual tenemos que doblar lo que es el forro, hacer coincidir la doblez de ambas telas y vamos a recortar una pieza a ras o exactamente igual a la que ya tenemos cortada. También vamos a piquetear los centros y hacer la marca en esa parte que delimita el delantero. Vamos a comenzar a coser nuestro vestido por el cuello. Lo primero que vamos a hacer es colocar las piezas del cuello de la espalda, del escote de la espalda sobre la pieza del cuello delantero como estáis viendo haciéndola coincidir por los hombros con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a hacer lo mismo con la tela de forro y vamos a coser los hombros o los extremos a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Planchamos bien el cuello abriendo las costuras, es decir, abrimos las costuras y las planchamos bien de tal forma que se queden como estáis viendo en el vídeo, bien planitas. Y vamos a colocar el cuello como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente el cuello del forro con el de la tela exterior con los derechos de las telas enfrentados. Y como habíamos hecho los piquetes de por donde vamos a coser, digamos, lo que es el vestido, tanto la parte delantera como la parte de la espalda, lo que vamos a coser con un pescunte lineal sencillo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela es justo la parte que va a corresponder a la manga, a la sisa. Entonces, la parte delantera no la cosemos, solo la cosemos la parte que os indicamos con el dedo en el mismo vídeo. Vamos a coser todo lo que es el escote o el contorno del cuello por la parte superior y coseremos esos dos trocitos que van desde la marca de la espalda hasta la marca delantera pasando por el cuello. Coseremos siempre con un pescunte lineal sencillo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Ahora, como es una costura curvada la que acabamos de hacer, vamos a piquetear, como estáis viendo, toda esa parte que hemos cosido de la parte superior de nuestro cuello, la que va más pegada al cuello. Vamos a piquetear con sencillos cortecitos perpendiculares a la línea de costura que acabamos de realizar, pero siempre con mucho cuidado de no llegar a cortarla. Y por la parte exterior del cuello vamos a hacer unos piquetes bien marcados, es decir, unos cortes bien marcados tanto al inicio como al final de cada una de las dos costuras que hemos hecho. Estos cortes, luego al darle la vuelta, nos van a ayudar a coser perfectamente tanto el delantero como la espalda. Vamos a darle la vuelta a nuestro cuello, lo estamos desenrollando como si fuera un tubo más o menos y luego lo vamos a planchar bien para dejarlo perfecto. Vamos ahora con las sisas del vestido, independientemente vamos a ir haciendo cada una de las cuatro sisas del vestido, es decir, no es que tenga cuatro sisas el vestido, va a tener dos, pero digamos que vamos a coser este bies o vamos a terminar todas las partes que corresponden a la sisa, tanto en la parte delantera del vestido como en la parte de la espalda. Como este bies no se va a ver por el exterior del vestido, lo que hacemos es lo primero coser por esta parte circular, por la parte de la sisa, tanto en el delantero como en la espalda, un bies con el derecho de la tela enfrentado. Es decir, el cuerpo del vestido estaría con el derecho hacia arriba y el bies lo colocamos con el derecho hacia abajo, lo hacemos coincidir perfectamente por el borde de la tela, por toda la sisa y cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y como es un bies que no se va a ver en la parte exterior, doblamos una vez y volvemos a doblar hacia el interior o revés de la tela y cosemos nuestro bies por el interior o revés del cuerpo del vestido a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y vamos a seguir los mismos pasos para realizar la terminación de las cuatro sisas, las dos delanteras y las dos de la espalda de nuestro cuerpo de vestido. La parte superior, tanto delantera como de ambas espaldas, las vamos a fruncir o rizar para acoplar al cuello. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga y rizamos o fruncimos con un pespunte paralelo al borde de la tela por la parte superior, tanto del delantero como de las espaldas, a medio centímetro o un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con ayuda de las manos vamos a repartir el rizo igual por todos lados y vamos a dejar esa parte superior del vestido justo a la medida del cuello. Es decir, que el delantero lo vamos a ajustar desde una marca hasta la otra para que se acople perfectamente ese hueco que tenemos en el cuello sin coser y las espaldas vamos a hacer lo mismo. Vamos a ajustar a la medida que tenemos en el cuello sin coser. Una vez lo tenemos ajustado, tanto el delantero como la espalda, lo que vamos a hacer es coser, pero solo por la parte, o sea, solo vamos a coser la tela estampada. Es decir, vamos a colocar los derechos de las telas enfrentados, vamos a coser esa parte del cuello que nos ha quedado sin cerrar, pero echando hacia atrás, digamos, o volcando hacia atrás el forro para no coser el forro. Si os fijáis bien, esos 4 o 5 centímetros de la solapa de la espalda, del centro de la espalda, nunca va fruncido porque aquí va lo que es una solapa y aquí no va la tela fruncida. Tenéis que repartir el rizo siempre por la espalda, pero sobre todo por la parte que, donde comienza o donde termina esa solapa de nuestro centro de la espalda, pero tanto a un lado como a otro. Como ya veis, estamos echando para atrás el forro y vamos a coser siempre la parte, o el fruncido, en la parte superior de la máquina de coser por dos motivos. Una es porque podemos ir repartiendo el rizo de forma igual por todos lados, ayudándonos de las manos. Y la otra es que la línea de costura de unión coincide con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Lo que tenemos que hacer es llegar de un lado a otro de las marcas que tenemos hechas, pero sin coser el forro, ajustando tanto el delantero como las espaldas con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser a un centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo. Luego el forro lo coseremos a mano, ya veréis cómo. Vamos a cerrar ahora los laterales o costados doblando por los hombros, como estáis viendo, el vestido con los derechos de las telas enfrentados y vamos a hacer coincidir perfectamente los laterales o costados del delantero con las espaldas. Coseremos ambos a un centímetro aproximadamente del borde de la tela, cerrando así el vestido. Y remallamos ambas costuras con una puntada de zig zag al borde de la tela. Para la terminación del forro le vamos a hacer lo siguiente, vamos a acoplar bien el cuello y vamos a doblar ese centímetro que tenemos de margen de costura extra hacia el interior o revés. Vamos a ir haciendo pequeñas puntadas a mano por toda esa parte que nos queda sin coser, es decir, eso que hemos dejado para el delantero y la espalda. De esta manera el cuello se va a quedar bien terminado, de una manera mucho más limpia. Si quisierais hacerlo, o sea, si no tenéis ganas de coser a mano y os da un poco igual el resultado en el interior del vestido, lo único que tenéis que hacer es coser el forro y la parte exterior del cuello, ambas a la vez. Así se va a quedar, digamos, cosido y remallado al cuerpo del vestido, tanto por las espaldas como por el delantero, sin tener que realizar estos pespuntes, estas puntadas a mano. Y de esta forma vamos a terminar el cuello tanto por las espaldas como por la parte delantera. Tenéis que ver que estas puntadas no se van a ver en la parte exterior del vestido, solamente se van a ver, casi ni se van a ver por dentro en realidad. Y aprovecharemos para que las terminaciones queden perfectas para la sisa. Las solapas de la espalda las vamos a doblar una vez y otra vez con las marcas que hemos hecho, que tenemos en el patrón, hacia el interior o revés de la tela del vestido. Y las vamos a planchar muy bien, porque vamos a hacer ahora el dobladillo. Le probamos el vestido a la niña, vamos a ver o ajustar el largo a nuestro gusto y vamos a realizar un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo. Lo que hacemos es doblar como unos milímetros o medio centímetro hacia el interior o revés de la tela. Volvemos a doblar este medio centímetro. De esta manera vamos a hacer todo el contorno del bajo, todo el dobladillo del bajo del vestido. Para aquellas que no os manejéis mucho con la máquina de coser y además que es mucho más fácil, planchar primero este dobladillo antes de coser a máquina. Luego una vez que está bien planchadito, igual por todos lados, se cose a máquina con un pespunte lineal sencillo. Señalamos los botones donde los queremos colocar a la misma distancia y realizamos los ojales en uno de los lados, en una de las solapas de la espalda. Como ves, no hemos cosido esa solapa porque ahora con los ojales ya se van a quedar totalmente asentadas o totalmente cosidas. Y una vez tenemos los ojales, vamos a coser los botones a la misma altura. Una vez que hemos cosido nuestros botones a mano, ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el DIY, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.